Y con ustedes, Rodrigo y Fernanda Pedraza, el dúo de la cumbre. Con su nuevo sencillo, Baila para Olvidar. Denles un fuerte aplauso. Mi gente está gozando de esta cumbia. Música La gente está gozando esta cumbia, hay que bailar con todos este ritmo. La gente está gozando esta cumbia, hay que bailar con todos este ritmo. El que quiera bailar parece ya, porque esta cumbia es buena para olvidar El que quiera bailar parece ya, porque esta cumbia es buena para olvidar La gente está gozando esta cumbia, hay que bailar con todos este ritmo Y la guitarra me hace bailar, porque esta cumbia es buena para olvidar Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Te da mucha pena, gozar y bailar, que no te dé pena, bailar y cantar Te da mucha pena, gozar y bailar, que no te dé pena, y olvidarás Y baila con el dúo de la cumbia, Rodrigo y Fernanda, Pedraza El que te está gozando esta cumbia, si quieres ponerte en movimiento Solo da dos pasos para enfrente, y después das pasos para atrás Hay personas que no quieren pararse, y bailando se enamorarán El que quiera bailar parece ya, porque esta cumbia es buena para olvidar El que quiera bailar parece ya, porque esta cumbia es buena para olvidar Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Baila sin miedo, sin importar, y cuando bailes te alegrarás Te da mucha pena, gozar y bailar, que no te dé pena, bailar y cantar Te da mucha pena, gozar y bailar, que no te dé pena, y olvidarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!